4 segundos es lo que dura este semáforo para que el peatón pueda atravesar el Boulevard Norte. Está ubicado entre la calle Héroe de Nakosari y 27 Norte. Aquí diariamente decenas de poblanos arriesgan la vida para llegar a su destino. Deberían de tener más tiempo porque a veces a las personas que ocupamos la calle no nos da tiempo de pasar en 4 segundos. De hecho hay mucho tránsito de autobuses y pues la verdad tenemos que igual pasar corriendo. No puede uno pasar rápido porque ya cambia rápido el semáforo y no tenemos posibilidad de atravesar. ¿Es un riesgo? Sí, claro que sí, es un riesgo para todo más, para nosotros, desde la tercera edad y pues ahora sí que llevo a mi hija enferma de que no ve. Además de durar 4 segundos, la colocación de este dispositivo representa un riesgo para el peatón, ya que no se percata cuando cambia la luz del semáforo. Aunado a ello, el semáforo peatonal que se encuentra enfrente no funciona. Y por si fuera poco, el ambulantaje impide el libre tránsito a las personas. En la zona circula el transporte público, lo que incrementa el peligro. Los peatones terminan quedándose a la mitad de la vialidad, mientras los automovilistas les avientan las unidades. No se puede, tenemos que pasarnos así como se pueda. Pues la verdad no, no sabemos, yo creo que está mal colocado. ¿Y los coches los permiten? ¿Permiten pasar? Pues algunos, porque algunos no, algunos se pasan. Sí, tenemos que pasar corriendo. Luego se para todo el tráfico, o de momento se jala todo el tráfico y no dejan pasar a la gente. No dejan pasar a la gente, entonces sí, la verdad sí está muy riesgoso ahí. La gente está parada y se quiere pasar rápido, pues ya no puede pasar, se queda atorada en medio. Así las cosas en la zona norte de la ciudad. Los transeúntes solicitan que se realicen las adecuaciones necesarias al semáforo para tener un cruce seguro. Con imágenes de Nery Lucero y Roberto Reyes, Monce Ratnavedo, Puebla Noticias.